Hoy se presentaron las incorporaciones que vienen de Racing, los tres juveniles en este combo quiz unión de traer a tres chicos con pasado en la reserva de Racing, algunos jugando en Nacional B con la camiseta de ferro pero sin demasiado rodaje en primera división, así que si te parece vamos a escuchar lo que decían hoy después de la práctica estos tres juveniles que llegan para reforzar, entre comillas decimos, el plantel de unión. Yo soy Augusto Elotti, juego delantero, estuve el último año jugando en la reserva del club, tuve la oportunidad de debutar en primera y sumar unos minutos. Vengo a hacer, como bien dijo Martín recién, un buen campeonato en el cual estuve peleando hasta la última fecha en la tabla de goleadores y anteriormente estuve dos años jugando en Suiza y bueno, nada, luego de un año en reserva salió esta oportunidad de venir a Unión y la verdad que en cuanto me enteré ni la dudé, me pareció un muy buen desafío para mí y estoy con las ganas de ganarme un puesto acá, sé que vengo a pelearla, no vengo, nadie me aseguró nada y nada, que vengo a sumar y con la competencia interna, luego veremos quién va a terminar jugando. Mi nombre es Rodrigo Schlegel, debuté el año pasado en Racing en diciembre contra Nules, tengo cuatro partidos oficiales y dos partidos de verano, también jugué muchos partidos en reserva y también vengo a sumar desde el lado que me toque, hacer lo mejor posible y como es, y entrenar para ganar un puesto y poder luchar para poder luchar los objetivos que tenemos planteado con el plantel. Soy Brian Álvarez, también vengo de jugar el año pasado partidos en Racing, después me tocó ir a préstamo a Ferro, jugué toda la temporada pasada, jugué varios partidos, creo que sumé mucha experiencia ahí, ve nacional y también como dicen un poco ellos, vengo a aportar y a tratar de ganar un lugar acá, cuando me salió la Unión también no lo dudé, me pareció, el club está bien, está arrenado, me gustó mucho lo que habían, lo que habían, lo que habían, como es, propuesto los dirigentes, todo, y nada, muy contento y tratar de sumar y aportar para el grupo y pelearlo, tratar de jugar acá y sumar muchos minutos. Ahí estaban los tres juveniles que fueron presentados en el día de hoy, también habló el manager. Sí señor, habló Martín Zuccarelli, varios temas tocó, por ejemplo, cómo llegaron y por qué llegaron estos tres chicos de Racing. Que no son representados por Braganic, atención porque el hincha Unión dice, che, esto es negociado de Braganic, con Madelon, con Span, no, no los representa Braganic y sí los conoce el ayudante de campo de Madelon. Sí, Maestro Giuseppe. Maestro Giuseppe, sí. Bueno, no son representados por Braganic, pero son de Racing. En un ratito te cuento algo relacionado, Racing, Unión y un futbolista. ¿El 5? Exactamente. Bueno, vas a escuchar a Martín Zuccarelli explicando un poco cómo está este mercado de pases y el porqué de estas tres contrataciones que ha hecho Unión. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Tiene un derecho de preferencia con respecto a una futura venta y un porcentaje de una futura venta en un plazo que todavía estamos en conversaciones con Racing. La idea, ya lo había hablado Leo cuando se expresó ante la prensa, es aumentar la competitividad interna del plantel. Por ahí el hincha está esperando la aparición de algún nombre de rutilante. Nosotros tenemos mucha confianza en estos tres chicos. Son conocidos de integrantes del cuerpo técnico de Madelon que tuvieron un paso por las inferiores de Racing. Brian viene de jugar en Ferro en el Nacional B como en alguna oportunidad nos tocó la misma situación con Gómez Andrade. Lotti viene después de haber hecho algunos partidos en primera y un muy buen torneo en reserva. Y tenemos que recordar que en algún momento a Unión vino con un puñado de partidos en la primera de Boca Sebastián Palacio. La idea es por ahí poder repetir alguna de todas estas situaciones que se dieron en el pasado con estos chicos. Quiero aclarar que ninguno de los tres jugadores son representados por Christian Bragarnik. Que los tres tienen distintos representantes y la negociación fue directamente con ellos. y que de ninguna manera Unión le quita la importancia de las divisiones inferiores. Si no, creo que todo lo contrario, que aumenta la competencia interna para que nuestros chicos puedan tener mayor competencia dentro del club. Gracias. 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 Gracias.